Karen Peralta de Nueva Segovia y miembro del movimiento ambientalista frente a la minería industrial afirma que la minería ha afectado grandemente a la población que vive en los lugares donde se extrae el oro y estos corren más el riesgo en las épocas de lluvia ya que el suelo se vuelve más vulnerable. Esto quedó demostrado ante el reciente huracán Iota que dejó afectaciones en la Segovia. Vivimos en el departamento de la Segovia es un poco lamentable porque vemos que estamos expuestos a proyectos mineros que eso nos hace ser más vulnerables a nosotros como ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el territorio de la Segovia y vemos que también afectó a la comunidad de San Albino donde está la minería ahorita y pues fue algo que golpeó mucho a las familias porque se les inundaron sus viviendas. Asimismo este movimiento denunció que los pobladores de Santo Domingo Chontales están preocupados por el trabajo de la minería en la localidad. Que estas personas están haciendo una explotación a cielo abierto y están dañándonos profundamente. ¿De qué manera? Con el polvo que es insoportable en nuestras casas tenemos que vivir limpiando hasta cinco veces al día porque la cantidad que emana de polvo cuando está la maquinaria pesada arrancando ese material, esa tierra, esa remoción de tierra es un polvo que no se soporta y luego de eso el ruido insoportable. Dijimos a las autoridades municipales de Santo Domingo que se nos aclarara si ellos habían avalado para que este tajo se ampliara a lo que las autoridades municipales dijeron de que no. ¿Cómo sabemos que se están ampliando? Bueno, porque las personas que vivimos ahí estamos percibiendo el daño directamente, día con día. Entonces, escuchamos más polvo, sentimos más polvo, escuchamos más ruido y vemos la maquinaria en frente de nuestras viviendas. Años de resistencia, seis años de estar en esta lucha defendiendo nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable. Estas personas han cambiado nuestro modo vivéndum porque ya no tenemos tranquilidad ni para dormir. Porque no solamente están explotando el tajo jabalí antena de manera superficial, a cielo abierto, sino que también tenemos que lidiar con las detonaciones que se hacen dos veces al día de las minas subterráneas jabalí oeste que también están muy próximas a nuestras viviendas. Actualmente estamos en resistencia, 18 viviendas y 25 familias. Noticias 12, Darlen Tellez.